Saludos amigos, aquí Carlos. Si tú quieres saber cómo tener árboles enormes, bien nutridos, bien alimentados y con un riego adecuado, no te vayas porque este video es para ti. Bueno, ven amigos, el riego profundo o el entrenamiento, hay dos cosas distintas. Voy a hacer una diferenciación al principio del video. Una cosa es riego profundo y otra cosa es lo que le llaman ahora entrenamiento de raíces. Un método que lo que contempla es la colocación de un tubo para la parte profunda cuando se siembra un arbusto, para la parte profunda de las raíces. En algunos casos va directo a tierra, en otros casos se le colocan piedras o se le coloca otro tipo de sistema de drenaje. Que lo que persigue es crearle una humedad, vamos a ponerlo de esa manera, un sistema de humedad en la parte baja de donde se planta el árbol para que las raíces busquen esa agua y entonces se fortalezca. Esto está tremendo para lugares donde hay poco drenaje o hay demasiado drenaje, más bien cuando hay poco drenaje y terrenos compactos. Pero no es aplicable a todos los lugares. En el trópico, en lugares con tierras fértiles, esto no es necesario, es lo primero. Lo segundo es que esto te va a mostrar en las primeras etapas de crecimiento del árbol un logro fantástico. Él se va a desarrollar mucho cuando tú lo comparas con otros árboles que no se pasan por ese proceso. Vas a notar una diferencia muy marcada. Así que es muy bueno para el establecimiento de los árboles. Te los recomiendo en estos lugares donde es compactado el terreno, donde a veces es medio pedregoso, donde es un poco complicado tener un árbol. Te los recomiendo en las primeras etapas de la plantación. En las primeras etapas de la plantación. Luego tú tienes que arreglarte para eliminar ese sistema y yo te voy a explicar cómo, o te voy a explicar por qué. Y es que tú tienes que conocer el sistema de raíces de cada árbol. Bueno amigos, lo primero que ustedes tienen que entender es que el sistema de raíces de este árbol no es el mismo sistema de raíces. Eso es un árbol de panas, de fruto de pan. No es lo mismo que el sistema de raíces de este aguacatero que se ve detrás de esos plátanos. Y no es igual a este arbusto que está aquí. Hay que decir en la parte de atrás o a este enorme árbol que ustedes ven allá al fondo. Los sistemas de raíces de los árboles, aunque tienen unos componentes comunes, no son exactamente los mismos. Bueno bien amigos, les muestro esos distintos tipos de árboles porque el tipo de árbol, de donde proviene el árbol, cómo está diseñado por la naturaleza de ese árbol. Unos tienen copas anchas, otros son de crecimiento alto, otros son de crecimiento mediano, corto crecimiento. Por ejemplo, el sistema de raíces de ese árbol va acorde al diseño de ese árbol y al lugar donde ese árbol es nativo. Si nosotros acá en el trópico tenemos huracanes y muchos de los árboles que son nativos, porque quizás algunos no sobrevivieron en algún momento, ¿verdad? Están adaptados, aclimatados, ¿verdad? Están apropiados para resistir un poco más los vientos que un árbol que quizás busquemos en un lugar como puede ser en Estados Unidos, en Canadá. Hay árboles allá que cuando los traen acá y hay árboles de otros lugares que cuando los traen a Puerto Rico, a la primera tormenta que pase, se van al suelo, ¿ok? Se van al piso porque no tienen un sistema de raíces diseñado para eso. El sistema de raíces básico de un árbol está compuesto por una raíz profunda o principal, que esa raíz tiene una misión bien importante en ese árbol. Esa es la cuando tú plantas una semilla o cuando siembras una semilla, esa es la primera raíz que nace. Ella va a buscar profundidad. Entonces esa profundidad le va a proveer en el futuro al árbol. Estabilidad contra vientos o ciertas condiciones y le va a permitir sobrevivir en el caso de que hayan sequías y demás, buscando profundidad, todo el tiempo profundidad porque está buscando agua en áreas más profundas, ¿verdad? Y está buscando esos nutrientes que pueden haber en las profundidades, que no son necesariamente tantos como hay en las capas superficiales, pero tiene un propósito. Entonces hay unas raíces laterales o secundarias que hacen que ese árbol se aguante, ¿verdad? Y se establezca. Ellas van a crecer más que la copa del árbol. Y eso es bien importante que ustedes lo tengan. Ellas van a crecer generalmente más allá de lo que ustedes ven en la copa del árbol. Y hay otros sistemas, ¿verdad? De raíces radiculares que son un poco más pequeñas. Y luego unos pelitos que son los que absorben los nutrientes, el agua, etcétera, ¿verdad? Los minerales del suelo. Conociendo esto, tenemos que entender cómo se comportan las raíces. Si tú le colocas una fuente de agua a un árbol, ese árbol va a buscar la fertilidad que se desarrolla, ¿verdad? La facilidad de obtención de minerales que están desarrollándose en esa área. Y todas las raíces, la tendencia va a ser buscar ese punto. Por consiguiente, si tú colocas un tubo para entrenar las raíces, va a llegar el momento donde esas raíces, para donde van a buscar es para el tubo, que es la fuente de agua. Por consiguiente, esas raíces no se van a desarrollar para donde ellas están naturalmente diseñadas. Sino que se van a desarrollar en torno a esa fuente de agua que les está facilitando la absorción de los minerales, ¿verdad? De los nutrientes que están en el suelo. Y de hecho, el agua. Por consiguiente, tú puedes tener un árbol que quisiera tener raíces laterales o secundarias bien amplias, pero no necesariamente las desarrolla. O puedes tener una planta o un árbol que tiene una raíz principal, que lo que quiere es profundidad, pero de momento comienza a buscar el agua y no desarrolla esa profundidad. ¿Cómo nos damos cuenta de ese fenómeno? Yo se lo voy a mostrar ahora mismo. Bueno amigos, miren. Este árbol de pana, ¿verdad? O fruta de pan que está aquí. Que miren qué maravilla. Les voy a mostrar algo. Excelente punto para tomar acodos, ¿verdad? Quejar esto por aquí, tomar algunos acodos y reproducir este árbol que enraiza bastante fácil. Si tú no has visto alguno de los videos míos sobre los acodos, si funcionan, no funcionan, cómo se hacen, yo te voy a dejar un enlace, ¿verdad? En la descripción del video y te voy a dejar al final también un enlace en pantalla para que vayas al video sobre los acodos. Tú tienes que ver ese video porque ahí yo estoy mostrando en cámara cómo hacerlo. ¿Ok? Te lo estoy demostrando y te estoy mostrando que funciona. Así que ve a ver ese video. Cuando nos vamos a la parte de la base del tronco, ¿verdad? El tronco, base del tronco. Cuando nos vamos a la parte de la base del tronco, estamos observando que aquí cuando lo plantaron, alguien le hizo un entrenamiento de raíces a este árbol. Mírenlo aquí. Aquí está el tubo. Y miren lo que ha sucedido. ¿Ok? Ahora mismo está inservible. ¿Ok? Por el tamaño del árbol. Pero no solamente eso. Vamos a observar las raíces. Lo voy a mover un poquito y perdonen el movimiento. ¿Qué están observando? Si observan lo mismo que yo, van a darse cuenta que las raíces a este lado del árbol no se desarrollaron igual que las raíces a este otro lado del árbol. Vamos a acercarnos un poquito. Miren cómo está el sistema de raíces aquí. ¿Ok? Cuando este árbol se plantó, al principio, él desarrolló una tendencia de raíces. Hacia esta parte de acá del árbol. ¿Ok? Por acá está recibiendo agua. Esa agua se está acumulando. ¿Verdad? Se está acumulando por aquí. Entonces, y tenemos que constar que ya fue movido. Ustedes van a ver esto que va directamente hacia abajo. Pero esto ha sido ya movido con el tiempo y las raíces. Pero, él estuvo por aquí. Desarrolló muchas raíces por acá. Desarrolló pocas y pobres raíces por acá. Y este es un árbol inestable. Él ha sobrevivido vientos. Porque está en un sitio, ¿verdad? Donde ha sobrevivido viento. Pero él está inestable. Y esas raíces están muy desarrolladas para este lado. Y poco desarrolladas para este lado. ¿Ok? Eso es una consecuencia que vamos a tener cuando utilizamos ese tipo de entrenamiento de raíces. Entonces, ¿cuál es la corrección? ¿Cuál es el método correcto de entrenamiento de raíces? Que más bien es un riego profundo. Vamos a verlo en otro. Que estas personas se ve que lo aprendieron y lo aplicaron después. Ok. Estamos en el mismo sitio. Este es uno de los arbolitos que yo les mostré ahorita. Observen esto. Observen la copa del árbol. Y ellos están haciendo un riego un poquito más fuera, más distante de la copa del árbol. O cerca de la copa del árbol. Si se fijan, tiene una serie de tubos colocados alrededor del árbol. Donde se le va a inyectar el agua. Y esa agua se va a dispersar de manera pareja alrededor del árbol. Lo tiene también en la parte de atrás. Se dispersa bien alrededor del árbol. Y entonces le llega a las raíces de una manera más uniforme. Y ese árbol va a desarrollar raíces alrededor de sí de manera correcta. Esos tubos que están aquí. Yo me voy a acercar un poquito para que ustedes vean algo. Se pueden remover. No quedan pillados en las raíces. Sino que se pueden remover. Lo que quiere decir que según el árbol crezca, ellos pueden remover esos tubos. Y entonces irlos colocando de manera más distal. Y más distal. Para que el árbol siga desarrollando esas raíces laterales que son tan importantes para él. Esas son las raíces que van a desarrollar otros sistemas de raíces. Que van a buscar los nutrientes en la capa fértil del suelo. ¿Ok? Así que miren. Esta es la manera correcta de hacer un entrenamiento de raíces. Para mis amigos que están probando el otro método. No les estoy diciendo que eso no es lo correcto. Lo que les estoy diciendo es que tan pronto se les desarrolle un poquito el árbol. Remuevan ese sistema, por favor. Y apliquen algo como esto. Para que su árbol no tenga un sistema de raíces. Como aquel que les mostré ahorita. Que es incorrecto. Aunque ese árbol está precioso y todo. Pero es un sistema incorrecto. El árbol no está desarrollado como está diseñado. Y entonces es susceptible a otras cosas. Bueno amigos. Y miren. Les muestro que en realidad ellos han aprendido su lesión. ¿Ok? Aquí tienen otro sistema. ¿Verdad? De riego profundo. Y si se fijan. Ahí al ladito tienen otros tubitos. También tienen otro sistema de riego profundo. De manera correcta. Los tubitos se les han mirado y todo eso. Pero esa es la manera correcta. Tú le vas a inyectar el agua de esa manera. Bueno amigos. Entonces partiendo desde la copa. Para irnos a ese punto 5 que le añadimos. Me voy con 1, 2, 3, 4 y 5. Miren esto. La distancia que queda del árbol. Hacia donde yo estoy. Toda esta zona alrededor de él. Prácticamente en sentido práctico y técnico. Es el área de trabajo. Bueno bien amigos. ¿Qué les ha parecido? Yo espero que este video les aclare. La manera correcta de hacer un riego profundo. O un entrenamiento de raíces. ¿Verdad? No estoy diciendo que el método que se está aplicando. Y que muchos amigos míos están aplicando. Sea totalmente incorrecto. Lo que estoy diciendo es que para algunos lugares. Es muy práctico. Y para las primeras etapas del árbol. Puede ser útil. Pero tenemos que tener mucha cautela. En que vamos a desarrollar raíces. De una manera contraria. A lo que es la naturaleza del árbol. Nos va a parecer fantástico. Porque es como si tenemos una maceta. Y la regamos más que otra maceta. O tenemos un mejor sustrato en una que en otra. Pues tú vas a notar una diferencia. Así ocurre cuando regamos un árbol mejor. Que el que está cerca. Funciona. Lo que les estoy diciendo es. La manera correcta. Es hacer un riego profundo. A través de unas medidas. Que en el próximo video. Yo te voy a enseñar. Con mucha claridad. Para que lo tengas clarito. ¿Verdad? Valga la redundancia. Y para que aprendas. Donde tú vas a echar también. El fertilizante. De tu árbol. Para que sea un árbol excelente. Este precioso. Así que. Sin más. Gracias. Te espero en el próximo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!